El Museo de la Ciudad Luis de Morales era una vez más el lugar elegido para realizar la exposición de trabajos del curso 2021-2022 de la Universidad Popular de Badajoz. Tras dos años sin poder realizarse esta exposición, la fotografía, la pintura, la costura, la cerámica, además de otros talleres y nuevas especialidades, volvieron a ocupar las paredes y espacios de la sala de exposiciones del Museo. Hemos conseguido, hemos logrado entre todos un año más poder exponer aquí. Ha sido un año difícil, un año difícil para todos, como personas, como madres, como docentes, un año difícil porque empezamos con muchas incertidumbres, no sabíamos si se iba a poder desarrollar el curso con normalidad, pero aquí estamos todos disfrutando de esta fabulosa exposición. La Universidad Popular oferta 272 plazas para 27 cursos y talleres de corta duración que ofrecen a las personas la ocasión para seguir aprendiendo nuevas materias y especialidades, mientras se relacionan con otras personas que comparten la misma pasión. Mi agradecimiento también a todos aquellos que hacéis posible que la Universidad Popular siga estando todos los años abierta a la ciudad de Badajoz, que siga teniendo esa oferta enorme de cursos, que todos aquellos que tengan inquietudes artísticas de cualquier tipo puedan acceder a una formación de calidad. Así es que enhorabuena a todos los que exponéis aquí, gracias a todos los que participáis en la Universidad Popular, que sigáis participando mucho tiempo y muchos años. Gracias. 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 Gracias.